Entonces, por supuesto, para informar de semejante noticia. Acerca de esta mujer jovencita brasileña que era usada y abusada, en definitiva, por parte de narcotraficantes, usada como mula, transportaba droga en su cuerpo, apareció muerta en Devoto, una de las cápsulas, de las cientos de cápsulas que tenía la estalló. Hablamos con una toxicóloga para saber cómo es este mecanismo y qué es lo que, cómo impacta en el cuerpo. El cuerpo de la joven brasileña que había ingerido cápsulas de cocaína, de las cuales dos habían estallado, fue arrojado desde un auto en el barrio de Villa Devoto y, por el caso, se detuvo a tres personas. Estas cápsulas que transportan las llamadas mulas están envueltas en látex, lo que las hace casi seguras, porque la idea es justamente transportarlo de un país a otro. Si se llegara a romper alguna, que habitualmente esto sucede en el intestino, no en el estómago porque ahí se queda depositada, produce una intoxicación similar a la intoxicación con cocaína de cualquier persona que consume, cualquier adicto que consume. Lo que sucede es que esta cocaína, este clorhidrato de cocaína, es de máxima pureza. Las causas de la muerte son las convulsiones, la hipertermia, el aumento de la temperatura, la falla cardíaca y, a veces, la falla renal, que serían las mismas causas de muerte de un adicto que tiene una sobredosis. El paro cardíaco se puede producir generalmente por los infartos, las hemorragias y las convulsiones lo que producen es la muerte, generalmente porque son convulsiones que no se pueden remediar con ningún remedio y, por otro lado, producen daño neurológico. Eso lleva a la hipoxia, o sea, a la baja de oxígeno y eso se traduce en un coma que puede llevar a la muerte. Gracias por ver el video.